Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos hijos en la vida. Y de alguna manera el RBD forma también parte de ese ciclo. Nosotros queremos extranjeros y gracias a ustedes, a la gente, 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 a la gente. Quiero agradecerles, definitivamente, que los han brindado, que los han brindado el corazón y muchas gracias. ¡Aplausos! Inventivamente, estamos muy contentos de estar aquí... ¡BENCHO IN MADRÍN! Y, bueno, lo más importante de todo es disfrutar del presente, que sé que es real, que es de buenos salvos. ¡¡Que siga la fiesta! ¡SUSCRIBETO! ¡사�are! ¡SUSCRIBETO! 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 ...